DJ El Chifles Es que la cara fea de polaco nos pone Yo, 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 ya llego Baby Rasta El demente es que Werby te ataca Vengo ahora con Nerve B Que le canta reggae A la gente que no quiere entender esa Soy número uno donde quiera que me pare Una vez más Vengo atacando Este año DJ Nelson pone el mando Miles de hombres morirán este año En mis manos lo quemaré haciendo daño Lírica potente pa' todos ellos Si quieren guerra pues yo Me molesto Este es Baby Rasta Así que corre y avanza porque ven Voy a matarla Bienvenido Esta no es la tercera dimensión Yo, 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 yo Que te va a hacer Tú va más violenta pero supuesta a ti te canta Yo, 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 yo Que te va a hacer Tú va más violenta pero supuesta a ti te canta Y si no te gusta Vamos a la pelea Me punto la cherry Si tú quieres guerra Gordito Con la voz que tiene para mí no es un fracaso Un ser a la izquierda Nadie te hace caso Con la voz que tiene para mí no es un fracaso Un ser a la izquierda Nadie te hace caso Yo, 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 yo ¿Qué te pasa? Tú va más violenta por supuesta a ti que canta Yo, 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 yo ¿Qué te va a hacer? Tú va más violenta por supuesta a ti te canta Baby Rasty Gringo Y como siempre Acompañados con el bebé Así que los que no vengas con ese cuento Atento Ese reflejo está muy lento Bienvenidos a mi barrio Yo será dimensión el barico de nuevo Te has causado Que yo vengo implantando El bebé y el brasa que mi guirón viene matando Óyeme, si se aguanta la lengua Porque vengo con mi punto cuarenta Óyeme, polaco Vamos a meter mucho Porque este año vengo matando Bienvenidos a mi barrio, amigo Te digo Esta es la zona de fugitivos Bienvenidos a mi barrio Te digo Esta es la zona de fugitivos Baby Rasta Baby Rasta Baby Rasta Gringo Baby Rasta Baby Rasta Baby Rasta A ver que te bebe Baby Rasta Baby Rasta Baby Rasta Es que tú estás porque te bebe Ahora tírame Porque bebe pues llega más violento Y DJ Nelson Le mete Bien flow Bien flow Para el flow de polaco Bien flow Ya, ya, ya no lo mencioné más Me puedo enguillármela Pero tú eres de carne igual que yo Y yo soy humilde Pero yo no le tiro a nadie en tarima Para que lo sepa Por eso es que no miro a nadie Y la gente me dice que soy un guillau ¿Por qué? Pues porque todo lo que tengo Me he regalado Por el público Que me apoyan Déjalo por loco Si ese hombre está frustrado Me he dicho